Historia número uno, Santitas. Amigos, esta historia me la mandaron nada más así por correo electrónico, que ya saben, es contacto arroba misterdoctor.mx, por si me quieren mandar, pero bien desarrolladas, así como estas que me mandaron. Vamos a leerle. Mi tío José murió hace un par de meses, a mediados de septiembre del 2023. Nadie supo de qué, estaba relativamente joven, 55 años. Mi tía desde entonces se la ha pasado sumergida en soledad y tristeza. Su único hijo, mi primo Aarón, se encuentra en Estados Unidos, por lo que vive sola. Su única distracción es ir a la iglesia todas las tardes. Es una católica muy devota, de bota y de calzado y de guarachito, y seguramente ha de ser de las tías que mandan piolines. Like si tú también tienes a tu tía que manda piolines, mándale este video para que se enoje más. Dice, yo creo que eso le ha dado pronta resignación ante la pérdida de mi tía. Bueno, eso sí, la espiritualidad ayuda mucho. Miren, amigos, ya no he traído mi tacita, Mr. Doctor, pero ahora traemos tacitas de Ucrona. Dice, nosotros tratamos de irla a ver, pero a veces se nos complica un poco. Por eso pasó lo que pasó. Esto que te enviaré lo hago, no para burlarnos, sino para que la gente reflexione que en estas fechas de fin de año no todas las personas son tan santitas como mi tía. Sí. Ya nos manda esta conversación que supongo que debe ser entre su tía. Yo conocí una dentista en mi pueblo que se llamaba Santa, pero de Santa no tenía nada porque se metió, bueno, no se metió con nadie, que yo sepa, pero se metía a la política y ahí andaba de mitotea. Ahí debería de invitar a la Santita. Like si tú eres de mi pueblo y te llamas Santa, porque, amigo, ya en mi pueblo conocen un buen, ya saben que, ya les dije a mis papás, no digan que son mis papás, no los vayan a secuestrar o les vayan a hacer algo. Y ya le escribe, Comadre, ¿va a ir hoy a la misa de seis o de siete? Y le contesta a la que tiene guardada como Agustina. Dice, Yo creo que hoy no iré, Santita. ¿Por qué? No quiero ir sola, Tina. ¿Ves que ya se obscurece temprano y me da pendiente andar así por las calles? Y le contesta a la otra, Es que hoy me invitaron a un rosario. Ay, amigas, váyanse, esos rosarios. Y más los navideños. Bueno, no dice... Ah, bueno, y se hace... Pasó un par de meses a mediados de septiembre. Pues yo creo que ha de ser... A ver, vamos a ver ahorita dónde dice. Porque ahorita los rosarios de Navidad ven que dan galletas de animalito y todas las cosas. Dice, Es que me invitaron a un rosario. ¿De quién o quién? ¿Se murió alguien? Dice, No, ni Dios lo mande. Entonces, Es que pues, ve que han dado un poco mal de dinero y ya se vienen las fechas de la fiesta del pueblo. De Santa María Guadalupe, de la Navidad, Posadas, Año Nuevo. Sí, es cierto, amigos. Un buen de dinero y un buen también de comida. De comida. Sean prudentes con su comida. Dice, No, hombre, Puros gastos. No, hombre, qué oferta. No, hombre, Puros gastos. Dice, ¿Pero qué tiene que ver eso con el rosario? Pues es que como hoy es jueves y tocan los misterios luminos. Ay, sí, es cierto. Ven que están los misterios dolorosos, los misterios gozosos, los misterios luminos. Cada cosa que se inventa la religión me da mucha risa, la verdad. Ya saben que soy católico. De hecho, la otra vez en mi pueblo en la fiesta de Navidad, en la iglesia, yo estaba ahí hasta enfrente y se me acercaron varias personas. Ay, no creíamos que siguiera creyendo en Dios. Yo sí, amiga. Aunque parezca que no. Dice, Pues es que hoy es jueves y tocan los misterios luminos. Ajá. Hoy vamos a encomendarnos a varios santos y en medio del rosario vamos a organizar una tanda, una cundina que le llaman para que la luz nos cae verdaderamente. Estás listas. Entre rosario y rosario, entre gozoso, gozoso. Like, si tú también vas a los rosarios o a la iglesia a ser tanda. Dice, Ay, Agustina, pero eso es pecado. Dice, ¿Cómo van a andar buscando dinero ahí en medio de un rosario? Y me pone la otra. Entre misterio y misterio vamos a repartir los números. Además, dice, Además le vamos a hacer una manda a San Pancracio. Ve que él es el santo del dinero. Agustina, Dios las va a castigar. Dice, ¿Ya ves? Por eso no te invitamos. La mafia del, la mafia de los rosarios. Dice, Y no me digas Agustina. Pues ese es tu nombre, Tina. Dice, Como tú no, como tú tienes a tu hijo en Estados Unidos, pues pura buena vida contigo. Y le contesta la santa, ¿Sabes que mi hijo me manda lo justo? ¿Y cuál buena vida? Si he estado enferma desde que se fue mi José, no se me quita la tos. Amigos, si no se les quita la tos, vayan a ver mi video, mi podcast que dice, si no se te quita la tos, esta es la razón. Ay, estuvo muy bueno ese podcast con el doctor Iván. Vayan a ver. Dice, Pues deberías acompañarnos entonces, le dice la Agustina. Los misterios luminosos también son para la salud. Y le contesta la santa. ¿Y quién está organizando la tanda Rosario? Ya nos habíamos tardado en los chismes de la tanda Rosario. Debería de hacer eso, amigos, ahora que sea uno de sus objetivos de fin de año, hacer sus tanda Rosario. Dice, le dice, ¿Quién está organizando la tanda Rosario? Y le pone la Agustina. Dice, Remedios, la ex monja. O sea, se viene un buen personaje. Remedios, la ex monja que llegó a vivir al pueblo. Dice, Ah, sí, he escuchado de ella. Es que en el pueblo todo se sabe, dicen. ¿Y por qué habrá dejado de ser monja? Y dice, ¿Quién sabe? Me ha dado pena preguntarle. Y le contesta la santa. A lo mejor por andar haciendo tandas en el convento. Pues sí, ella fue la que organizó la tanda Rosario. No dudo que... Dice, Ora. Ora. ¿Cómo dice la patas? Ora. Dice, lo que sí te puedo decir es que es muy buena y ha intercedido por todas para que se cumplan los milagros que se le han pedido en sus rosarios. Y le pone la otra cera. Dice, yo ya hasta me encomenté a San Quintín y nada que se me... ¿Quién es el San Quintín? A ver, vamos a buscar acá. San Quintín. ¿Qué estás inventan? Sus santos. Bueno, no se los inventan, pero les cuelgan milagritos que no. San Quintín. Quintín. Patrono de la tos. A ver, San Quintín. Patrono de la tos. ¡Ay! Sí es cierto. A ver, les voy a tomar screenshot para que vean que no me estoy inventando nada y ya por aquí va a aparecer. Dice, cada 31 de octubre... Puse San Quintín Patrono de la tos. Dice, cada 31 de octubre la iglesia católica conmemora San Quintín. Martín, nacido en la antigua Roma, a quien se le considera patrono de los capellanes y cerrajeros. Además de convocárselo para curar la tos. ¡Ay! ¡Eso no me la sabía! Ahora que veo un paciente con COVID que no se le quita la tos, le voy, aparte de darle su tratamiento para la tos, le voy a dar su oración de San Quintín. Dice... Yo me encomendé a San Quintín y nada, que se me quita la tos. Y le pone la Agustina, pues precisamente Antiera andaba mala de la garganta y nos recomendó esta oración. A ver, y le mando un link de TikTok. ¡Ay, es que estás viejitas! Santitas, santitas, bueno, no sé qué, no creo que estén tan viejitas, pues dice que el esposo tenía 55 años. A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver el video y porque ahora está TikTok, santitas, santitas, pero bien que andan utilizando el TikTok. Te cuento cómo curar las anginas. Esta sanación se puede hacer presencial o a distancia. Si lo es en presencial, le pedís a la persona que retire un poquito la cabeza para atrás para hacer la dinámica de la sanación a la altura de las amígdalas. Si no, puedes pedir una foto y hacerlo en la fotografía. La dinámica es simple, vamos haciendo señales de la cruz a la altura de las amígdalas y rezando tres veces la siguiente oración. A ver, en Belén hay tres niñas. Una cose, la otra ila, la otra cura las anginas. Una ila, la otra cose, la otra cura el mal traidor. Repetimos tres veces haciendo estas cruces en las amígdalas y después rezamos tres padres nuestros a la Santísima Trinidad. ¿Qué significa rezarle a la Santísima Trinidad? Que ponemos como intención que esas tres oraciones, esos tres padres nuestros son para la Santísima Trinidad. No tiene ninguna otra complicación. Esta sanación se realiza durante tres días seguidos. Vaya amigos, nada más es que ven que yo me burlo de las que se ponen que es su calzón rojo, de las que creen en la magia, que en las brujitas. Ahora también, pues es que ya saben que aquí yo me burlo de todas las ridículas. Ay, estas señoras, ay, con su tos, no se le quita, pero bien que quiere ir a andar con Rosarios. Y vamos a ver los screenshots, lo digo, los comentarios. Pues yo no tengo anginas, pero seguido me enfermo de la garganta. Esto me ayuda, gracias. Yo estoy justo con anginas y la garganta, una de mis partes más débiles. Esta oración es muy buena, lo sabe mi bisabuelo, mi abuela también. Poderosa oración a la Santísima Trinita. ¿Por qué son tan ridos? En vez de que vayan con el doctor, aunque sea con el doctor Simi. Pero bueno, y le pone la Agustina, hazla y verás que se te quita. A ver, ahorita la hago. ¿Y a qué hora dices que va a ser el Rosario? Ay, o sea, si va a ir la Santita, dice, digo, para acompañarte y no vayas sola. Ay, Santita, Santita, Santita. Pues es que quiero que ya se me quite la tos en los últimos días y ya está más fuerte. Dice, además hoy se cumple. Ay, pobres. Además hoy se cumplen dos meses de que se me fue, de que José se me fue. No quiero andar sola. O sea, si fue en septiembre, octubre, noviembre, o sea, está pasando a mediados de noviembre todo esto. Paso por ti a las seis entonces. O sea, si va, se la va a llevar al Rosario. Dice, no, mejor a las cinco porque con el frío ya me agarra más. Es cierto. Es que recuerden, los cambios de temperatura hacen que se irrite la garganta y eso provoca más tos. La tos es un mecanismo esperado de las vías respiratorias. Nosotros en las vías respiratorias tenemos piel como la de dentro de los cachetes. Entonces, esa piel, ese epitelio se irrita y ahí pueden caer infecciones. O recuerden, si ya tuvieron una infección, la tos les puede durar hasta tres, de tres hasta seis semanas en quitárselo. Por eso vayan a ver el podcast que les digo. Pero bueno, hay muchas causas de tos, no nada más esta. ¿Hasta dónde es? Dice, en la casa de Magdalena, le pone la Agustina. La divorciada, la que era esposa de Tomás. Ahora sí, muy santa, ¿no? Ahora se persina. Dice, la que era de esposa de Tomás, pues divorciada, no, dejada por su mar... este chiste. Pues divorciada, no, dejada por su marido cuando la cachó con otro. Y le pone la otra. Con otro, bueno, con otros, amigos. Verdaderamente, esta Magdalena como la otra Magdalena de la iglesia. Y le pone la santa, dice, en el nombre tiene la penitencia. Magdalena. Ay, amiga, a ver si no te andan apedreando por andar. ¿Ves que la Magdalena de la Santa María Magdalena de la Biblia? Cusquilla a la muchacha. ¿Pero quién es para juzgarla? ¿Quién? Ahora, las nuevas Magdalenas son las que tienen su nuevo OnlyFans. Son las Magdalenas de estos tiempos. Dice, le contesta la santa, no voy a ir con ella. Y le pone la santa. ¿Y la monja sabe de sus concupiscencias? Ay, ahora sí. Dice, pues es que se eligió ahí por... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Pues es que se eligió ahí porque son tocallas. Dice, tocallas, le dice la santa. Si una es Magdalena y la otra remedios. Es Agustina. Dice, pues las dos son ex, una ex monja y la otra ex esposa. Pues sí, verdadera. Y le pone, las dos ya fueron de un señor. Y la Magdalena de varios. Porque ven que cuando hacen sus votos se casan con Jesucito, dicen. Dice, las dos ya fueron de un señor y le ponen las dos. No seas blasfema. Además, no vamos a ir solas, van a ir otras del pueblo. ¿Quién más? Le dice Soledad. Dice, la solterona. Pues solterona, pero no. Estas cuando son amigas se andan tirando. Pues solterona, pero no viuda. Y le dice la santa, ¿quién más? Teresa. Ay, no. Teresa, la más chismosa. Ay, como Tere la secretaria. Teresa, no, la más chismosa del pueblo. Y le pone la gustilla. Bueno, ¿vas a ir sí o no? Está bien, te veo aquí a las cuatro y media. Y pues ya no hay más. Pero aquí escribe, dice, esa fue la primera vez que santa asistió a uno de los rosarios de remedios. Los rosarios de remedios. Ah, esta tiene nombre de novela. Los rosarios de remedios. Dice, la ex monja había llegado al pueblo hacía tres meses, pero nadie sabía qué había sucedido en su convento. Pese a su corto tiempo en Santa María Guadalupe Tlacaxco. ¿Cómo hacer eso? Pese a su corto tiempo en Santa María Guadalupe Tlacaxco, ya había hecho, like si tú también eres de Santa María Guadalupe Tlacaxco. Ya había hecho tres reuniones con mujeres devotas del pueblo. Sin embargo, esa cuarta reunión del rosario sería distinta. Ay, pues claro, porque iba a ir la santita, la santa. Dice, y este ya es un grupo. Ay, miren este grupo de WhatsApp. Dice, los remedios de rosario. Digo, los rosarios de remedio. Verdaderamente, está estos remedios a todos sus males. Dice, hermanitas, buenas noches. ¿Cómo quedamos en el rosario? Voy a hacer una voz así como más así. Hermanitas, buenas noches. ¿Cómo quedamos en el rosario? Hice este grupo para compartir avisos, mensajes y reforzar esta nueva con... Ahora, esta nueva congregación. No sea ridícula. No, porque ella está en un convento. Quiere decir que ahora ya va a ser nueva congregación. Pues que dice la santa, gracias madre. Yo la verdad tenía mis asegúnes de ir, pero pues ya conociéndola, pues cambian las cosas. Dice, no me digas, madre, yo aquí soy una hermanita como ustedes. Lo único que busco es seguir el camino que Dios y la patrona me encomendaron. Y le pregunta a la otra, uy, está, no sé por qué me da estas remedios ñañadas. Dice, le pregunta a una que tiene en guardaca como soledad, dice, oiga, hermanita, remedios, y si no es mucha indiscreción, ¿por qué se salió del convento? Y le pone el remez, eso se los contaré a su debido tiempo, querida hermanita soledad. Ay, la soledad, era, ¿quién dicen que era? La solterona, verdaderamente, es la más sola, la soledad. Ay, es que en el nombre llevan la otra, la magdalena, la cusca, la soledad, la sola, la remedios, la que les cura, la más santita. Ay, no estas señoras. Me like, si tú también en tu iglesia de tu pueblo tienes a tu magdalena, tu soledad, a tus remedios, a tu santa, dicen, lo que sí me gustaría para que todas entremos en confianza y poder elevar oraciones conjuntas es que me digan su petición principal, hermanitas, así podré hacerles recomendaciones más atinadas a sus plegarias. Y acá aparece la magdalena, dice, pues ya que yo soy la que pone la casa, a mí me gustaría que el próximo rosario sea en petición para que Tomás no, ay, para que Tomás no me la quite. Pues es que amiga, ¿para qué le andas poniendo el cuerno ahí? Y le pone acá la Agustina, es que tú también, Magdalena, ¿para qué metes ahí a tu amante? Y le pone la... ¿Cuál amante? Pues no sé cuántos tengas. Y le pone la soledad. Ay, Dios le da pan al que no tiene hambre. Y una aquí, poniendo a San Antonio de cabeza. Es que ven que San Antonio es el santo de las que quieren encontrar novio. pónganlo de cabeza. Dice, pues es que unas sí somos de Dios las consentidas. Le pone la Magdalena y la santa. Dice, pues unas sí somos de Dios las consentidas y la santa. Le pone las consentadas, las que le dabas, las que te dabas con Aurelio en lo que Tomás andaba trabajando. Ya se están peleando. Dice, mira, Santita, tú no te metas que el poco respeto que tenía por el duelo de tu marido ya se está acabando. Es que luego son bien grupos católicos y todo, pero se andan tirando. Ven que yo estuve en una secta católica y ahí se tiraban con todo. Dice, ya le entra la remédia. Pues sí, cálmela señora. Se está viendo que están peleando y usted es la hermana y la ex monja. Hermanitas, por favor, este grupo es para que, para todo lo contrario. ¿Qué son esas peleas? Me descuidí un momento porque fui a aprender, fui a aprenderle velador a la patrona, a la santa madre. Dice, San José, San José es el santo patrono de la vivienda y el de las, hoy le ponen a santa, y el de las amantes, ¿cuál es? Bueno, ¿tú qué te traes santa? ¿Por qué de santa solo el nombre, eh? Le dice, ¿celosa o qué? Dice, tú sabes perfectamente que Tomás era como mi hermano, pero desde que se juntó contigo le cortaste toda amistad y ahora lo dejaste por el taurugo de Aurelio. Ay, es que todo en el pueblo se sabe. Yo no dejé a Tomás por Aurelio, Tomás se fue solo y le pone la, le pone las remedios. Pues Santa Fabiola de Roma es la santa de las, ay, eso no me lo sabía, a ver, dice, Santa Fabiola de Roma es la santa de las divorciadas y le manda una imagen. Verdaderamente son las santitas aquí, los santitos. Le pone, a ver, vamos a ver, Santa Fabiola, vamos a buscar acá, Santa Fabiola de Roma, de las divorciadas, a ver, Santa Fabiola de Roma de las divorciadas. Ay, miren, si es cierto, Santa Fabiola es la patrona de los matrimonios en dificultad de las personas divorciadas, de los esposos, víctimas de abuso, adulterio o infidelidad. Ay, por aquí va a aparecer y por aquí va a aparecer de todos modos la foto de la Santa Fabiola. Ay, verdaderamente, uno está, aquí aprende de todo, de santos, de medicina, dice, y le pone otra, ah, la Teresa no había comentado que está, dice, Santa Fabiola, Santa Fabiola de Roma, haz que ya no se le mueva la cosa. está muy bueno y Santa Fabiola de Roma, haz que ya no se le mueva la cosa. Y le pone la cosa, Teresa, por favor, hermanita Teresa, por favor, mire, mire, hermana Magdalena, si usted lo que desea es terminar bien con su ex marido, le recomiendo que se encomiende a Santa Fabiola. Y le pone la Magdalena, yo con Tomás no regreso y la Santa, ojalá, ojalá, y le pone la Agustina, oiga hermana, y pues para los males económicos es que a mi marido lo tengo todo el día en la casa echado. Dice, y le manda la remedio, San Cayetano, ese es el santo del trabajo y pone la imagen, dice, y le pone de nuevo la Teresa. Este es bien, este, es como la de las porras del, del gran coach porque miren lo que pone la Teresa, San Cayetano, haz que a su marido, San Cayetano, haz que a su marido se le mueve el amo. Martillazo en el amo. Martillazo en el amo. Danny Flow, dice, oye, ¿qué te pasa Teresa? Tú nomás te metiste al grupo para burlarte de nosotras. Dice, son chistoretes, Tina, no seas tan amargada. Y para el amor, hermanita, remedios, le pone la soledad. Yo ya tengo a San Antonio bien cansado y nada. Dice, pero si es San Antonio de Padua, es este y ya le manda la foto de San Antonio que ese sí sabemos todo mundo que es el santo. Dice, y de nuevo a la Teresa. San Antonio de Padua, es que, San Antonio de Padua, haz que su llamita le arda. Muy buena oración. San Antonio de Padua, haz que la llamita le arda. Dice, cochina, yo lo digo porque una tiene que tener, aunque sea un viejo que a una le arrime un jarrón de agua y le pone la teta. Lo que usted quiere es que le arrime otra cosa, vieja cochina. Dice, esta oración a San Antonio es muy poderosa y les manda otro link de TikTok. A ver, vamos a verla. Oración de amor a San Antonio para que él, ser amado, venga a ti corriendo. Sin más, vamos a la oración que ya sabes, debes hacer con mucha fe y confianza en su funcionamiento. Con toda la fuerza y con todos los milagros de San Antonio, mi santo patrón, te pido, nombre completo de la persona amada, que vengas a mí. Con toda la luz presente en Santo Antonio, te pido, nombre completo de la persona amada, que no te alejes de mí. Estamos conectados por el corazón, estamos conectados por el amor, estamos conectados por el destino. Así que ven a mí ahora para que podamos ser felices. Pido a San Antonio que os atraiga hacia mí, que os lleve a mis caminos y a mi futuro, porque sólo así seremos felices. Así sea, amén. Si te gustó esta oración, dale corazón o like y comparte esta información a quien pudiera necesitarlo. Si quieres una consulta gratis, da clic donde indica la flecha y después sale el enlace que dice consulta gratis o mándame un mensaje por inbox para tener la consulta. Sin más, bendiciones para todos. Ay no, viejos ridículos, esto ya parece brujería. Nomás, tomando a los santos. Ay no, son bien ridículos. Les encanta que les vean la cara de estúpides, la verdad. Y luego está Remedios, ex monjes monca, pero cayendo ante estas cosas. Por algo le habrán corrido del convento, se habrá salido. Dice, yo sé que todas tienen sus peticiones, pero para la salud, dice la santa, yo ya le recé a San Quintín y hasta San Judas Tadeo. Dice, el área de la salud es muy amplia. Ay, está Remedios, o sea, ex monja, hermanita, ahora muy, este, sabionda del área de la salud. Dice, el área de la salud es muy amplia. ¿Qué le sucede? En lo que rezábamos escuché que, ah, ya, dice, en lo que rezábamos escuché que tenía tos muy fuerte. ¿Es eso? Sí, desde hace dos meses que falleció mi marido estoy con esta tos. Hay veces que es tan fuerte, que es tan fuerte que hasta sangro poquito. Andas tosiendo con sangre de que se desgarra, yo creo. Bueno, quién sabe si a lo mejor puede que no se te quita porque hay reflujo. Recuerden que hay muchas, no solamente las vías respiratorias, o sea, en general, no solamente las infecciones son causas de que uno esté tosiendo, puede ser una tos residual, pero si estás tose y tose hay que buscar otras causas, por ejemplo, que no tengas reflujo, que es algo muy común, que a veces la gente no sepa, pero ya con sangre, hasta sangro poquito y le pone la remedio. Pues San Blas es el santo de la garganta. Ay, a ver, vamos a buscar ahora San Blas, santo de la garganta, San Blas, santo, ay, sí sale. Dice acá, oh Dios, líbranos por la intercesión de tu santo obispo y mártir Blas, de todo mal del alma y del cuerpo, especialmente de todos los males de la garganta. Ay, amigos, ¿estás santa? Digo, ¿estás remedios? Dice, es el santo de la garganta, Teresa. Y de nuevo, hola, Teresa. San Blas, San Blas, déjale su... San Blas, San Blas, déjale su hociquito en paz, maquillante, tocito. Y le pone la santa. Ay, Tere, tú y tus cosas. Y le pone la magra. Y para los dolores de cabeza, y le pone otra. Y para los míos, ay, amiga, pues si no es consultorio del doctor Simi, allá andan todos, que para el dolor de cabeza, que para la tos, ahora hasta para los, los miomas. Dice, y para los miomas, es que sangra mucho. Y le pone la tene. Con razón, lo sangroncita. Pues es que tiene miomas ahí. Pero ahora, quieren curar todo con oraciones. No sean ridículos. Dice, preme, pues para los dolores de cabeza, San Dionisio. Ay, pero esa foto me la censura. Bueno, pues esa imagen, pues yo creo que sé decir santo, el, este, el San Dionisio. Porque miren la foto, que está acá, pero seguramente va a aparecer por acá. Miren cómo le cortaron. Pues sí, es para los dolores de cabeza. Yo creo, a ver, vamos a buscar San Dionisio, dolores de cabeza. San Dionisio, dolor, dolor de cabeza. Ay, si aparece, dice, y en automó, oración a San Dionisio para el dolor de cabeza. Dice, oración a San Dionisio para aliviar los dolores de cabeza. O sea, sí, ella dice, San Dionisio, y la, de nuevo, San Dionisio, quítame el dolor de cabeza, que parece vicio. A ese no estuvo tan bueno, la verdad. Teresa, hay que ser, yo creo que se te está yendo la inteligencia. Dice, y para los miomas, orasta, para los miomas hay, orasta, para viejas ridículas, vayan al ginecólogo. Dice Remedios, y seguramente esta quiere la soledad, hay que querer su martillazo, su ayene, pero no quiere su papanicolao, allá abajo. Para los miomas es el San Roque. A ver, vamos a ver, San Roque, lo bueno es que les manda hasta las imágenes. San Roque, no, San Roque, a ver, San Roque, patrono de los miomas. A ver, a ver, no, pues no, eso sí no aparece. Bueno, parece que es San Roque, patrono de los enfermos y los afligidos. Dice, ahora pone acá abajo, San Roque, el santo para la era coronavirus. ¿Cómo se hizo abogado contra las epidemias? Es que le cuelgan milagritos a cada santo. Pero mire, bueno, eso no aparece aquí algo de los miomas. A ver, patrono de algo de ginecología. Patrono, ginecología. A ver, vamos a ver. Pues no aparece. Y le pone la Teresa. San Roque, haz que los miomas ya los arroje. Ay, cállate Teresa, todo a broma, le dice la Agustina. Ojalá a ti nunca te salgan. Dice, pues a ti, y le pone la Teresa, pues a ti te salieron por no tener hijos. Ay, tampoco desinformen. Los miomas no salen. Los miomas son espontáneos. Para los que no sepan, los miomas son bolitas de carne que aparecen dentro de la matriz, dentro del útero. Y estos provocan que la persona sangre. Pero el 99% de los miomas nunca van a evolucionar a cáncer. Y tampoco es por no tener hijos. De hecho, hay mujeres que se embarazan teniendo miomas y eso hace que sea un embarazo en ocasiones de alto riesgo. Porque se le puede botar ahí el chamaco. Porque el mioma está grandote y se le sale. Les pondría fotos de miomas, pero aquí en YouTube no censura. Dice Remedios. Miren, hermanitas, para que las plegarias en un grupo de oración funcionen, tenemos que centrarnos en una sola. Yo opino, a como escuché hace rato a la hermanita santa, que nos enfoquemos en su enfermedad. Sí, porque aquí ya andan pidiendo de chile mole pozole. Dice, sí, por favor, es que a veces ni aguanto esta tos. Luego en la noche no puedo ni dormir, siento que se me ve el aire. Uy, amiga, tú esa tos, ya esa tos tiene algo más. Te quita el aire, no te deja dormir. Son datos de alarma, miren. Datos de alarma de una tos que te dure más de seis semanas. Bueno, que aquí en México toda tos por arriba de dos semanas hay que buscar enfermedades como tuberculosis o que no sea algo más. Pero bueno, puede ser por virus, que te haya quedado residual. Pero datos de alarma de la tos que dure más de seis semanas, que sangre, que te quite el aire, que te ponga cianótico, es decir, azul de tus labiecitos. Y que aparte, pues venga con con sangre. Ay, no puede ser esta niña santa. Dice, luego en la noche no puedo ni dormir, siento que se me va el aire. Remedios, a ver, es que necesito entender de dónde viene la tos, dice Remedios. No les dije, pero allá en el convento, ay, ahora, ahora, este, ex monja, hacedora de congregaciones y rosarios, y ahora hasta enfermera, dice, no les dije, pero allá en el convento tomamos cursos de enfermería. Dice, es necesario saber de dónde surge el mal para poder seleccionar al santo más apropiado. Ay, sí, como bruja, ¿no? A ver, o como la hada madrina, a ver, vamos a ver cuál es la fórmula más adecuada para ti. Vamos a seleccionar qué santo. Como si así fuera de fácil, dice, y ya le ponemos. Yo con la tos empecé al poco tiempo de que falleció mi marido. Casi, casi al día siguiente de que lo enterramos. Pensé que era gripa. Y ya le pone la magdalena. ¿Y ya te tomaste algo? Sí, fue con el doctor Gumaro y me dio antibiótico y me compuse. Dice, dice, y medio me compuse. Pero nada. Y le pone la soledad. A mi hermana le mandaron hacer un cultivo de su garganta para saber qué bacteria era. Por favor, no sean ridículos. Eso de los cultivos de la garganta que se hace en su exudado faringeo, nada. O sea, si no se les quita la tos, lo más común es que la tos dure de tres a seis semanas después de haber tenido una infección que la gran mayoría es por virus. Pero el que tú te hagas un cultivo, un exudado faringeo, lo único que va a arrojar es que sí van a salir bacterias, pero es normal tener bacterias en la garganta. Tal vez sale esta pilococo aureus, digo, este epidermidis, pueden salir mil y un cosas, mil y un bacterias, pero son normales. Entonces, se tiene que tomar con cautela. Muchas veces se tiene que mandar a hacer para ver que no haya por estreptococo. Pero bueno, aquí no dice, vamos a leer si tiene algún otro dato de alarma. Pero ya saben que aquí nos hacen consultas, estamos leyendo el chisme, pero esos son mensajes para que a ustedes se les quede, porque me voy a hacer mi exudado faringeo, a menos que se los mande el infectólogo, que ese es el mero experto. Pero a veces los médicos generan la búsqueda, así como las reacciones pebriles. Dice, a mi hermana le mandaron a hacer un cultivo de su garganta para saber qué bacteria era. Dice, igual ya me lo hicieron y me dio otro antibiótico. Es que eso pasa mucho, que les dan antibióticos. Si los antibióticos no, la tos no es ausencia de antibiótico, no es sinónimo de ausencia de antibiótico. Dice, y eso pasa, por eso se genera la resistencia a los antibióticos. Y ya luego ni uno les hace. Y le ponen la agustina. Y no será un hongo o COVID, ahora aún. También es súper común que les hacen cultivos y sale cándida. Pero la cándida también es normal de la piel. El problema es cuando ya empieza a dar manifestaciones. Porque también me ha tocado que sale ahí en el cultivo este cándida y le dan fluconazol. A menos que el infectólogo te lo mande, es porque lo vas a requerir. Como, ay, como por ejemplo, ya no va a tardar mucho. Y estamos a 31. En dos o tres semanas va a salir el capítulo en el podcast de esta niña de Vivian, de Vivi, que casi se muere por andar fumando vapes. Le intubaron y todo y le cortaron el pulmón. Y ahí sí, ella tenía hongos por el vape. Pero eso se lo mandó el tratamiento con nitraconazol que nos contó. Fue porque este, de que andaba fume y fume y fume y fume se le fueron hongos ahí. Y el infectólogo y dijo, tú sí vamos a darte este, tu antifúngico. Pero bueno. Y no será un hongo o COVID. Ya no sé qué sea. Lo peor es que casi de la tos ni cómo. Ay, ya, amiga. Y le pone la soledad. Con razón le había más flaca a Santa. Y hoy, ese es otro dato de alarma, amiga. No tendrás cáncer. Dice, yo voy casi para 10 kilos. O sea, ya perdió 10 kilos. Dice, no, amigos, ese es otro dato. Esta tiene algo más. Dice, ahora sí que va... Ahora sí que va a ser la santa muerte. De lo flaca que quedó. Bueno, quién sabe cómo está. Dice, pónganse serias las remedios. Voy a pedir por la salud de la hermana santa. Necesito que a todo santo respondan, sana su cuerpo y cura su alma. Y empieza a hablar. Ay, esto va a empezar. Esto va a ser Torre de David. Ruega por él. Torre de Marfil. Ruega por él. Rosa de Guadalupe. Ruega por él. Torre latinoamericana. Ruega por él. Le pone remédito. San Lucas, el evangelista, patrono de los médicos y de la vista y manda al santo. Sana... Y todas pone... Sana su cuerpo y cura su alma. Sana su cuerpo y cura su alma. Sana, sana, colita de rana. Dice Santa Lucía, señora de la cirugía. Verdaderamente andan rezándolo. Sana su cuerpo y cura su alma. Sana su cuerpo y cura su alma. Sana, sana, colita de rana. Santo... Ahora está el santo niño doctor que es de Tepeaca. Santo niño doctor, bórrale, bórrale la tos. Sana su cuerpo y cura su alma. Ay, hasta le mandan el santito niño. Aquí en Tepeaca. Yo anduve haciendo mi servicio en Tepeaca y no les... Ay, no les he contado ese story time del hospital de Tepeaca. Tepeaca cuando el director que era un cirujano que está en el hospital del H. Ay, me vale. Me vale. Eso ya se los he dicho que se los voy a contar. Like si quieren el story time de cómo ese médico que se hizo pasar por director me quiso hacer la vida imposible en el hospital y después me amenazó casi casi por Twitter. Pero ustedes lo que no saben, amigos, es que yo no tengo patrón ni los santos son mis patrones. Entonces, solamente Kimberly mi patrón a la más valiente. Ay, que ayer hoy es 31. Ayer fuimos a su fiesta de 15 años. Pero bueno, like si quieren ese video donde les cuente el story time de cómo me pelir con ese y lo peor es que utilizaba cómo le llaman elefantes blancos que tienen dinero, recurso económico y según lo invierten para obras del hospital. no se lo quedaban. Like si quieren que haga eso. Les voy a contar eso. Pero bueno, ahorita que estoy hablando del niño doctor y ya le ponen Santa Patrona de la Vida y de la Muerte. Pues, ¿quién es la... Pues yo creo que debe ser la Virgen de Guadalupe. Dice, Santa Patrona de la Vida y de la Muerte. Sana su cuerpo y cura su alma. Y de esa no mandó su imagen. Dice, Remedios, dice, bueno, Magdalena, sana su cuerpo y cura su alma. Y la Remedio dice, Ahora, santa, te vas a tomar un té negro con tres clavos de olor y una raja de canela haciendo la cruz... Oh, amiga, pues que es el anticristo. Haciendo la cruz invertida en tu garganta y corazón. Esto a medianoche encomendándote a la santa, a la gran patrón. Y le ponen la... Ay, amiga, esto ya me da miedo, parece bruja. Dice, ¿a cuál patrona? Pues a la patrona de este pueblo. A mediados del mes será su día. O sea, si estaban en noviembre porque fue septiembre, octubre, noviembre que se murió su esposo. Y ya a mediados... Yo creo que sí decir la Virgen de Guadalupe. Ah, y aparte se llama Santa María Guadalupe. Pues sí, ese es. Dice, pues a la santa patrona a mediados del mes será su día. Ah, ya. Bueno, hermanitas, mañana nos vemos a las 7 de la noche en punto en la casa de Magdalena. Le recuerdo... ¡Ay, amiga! Le recuerdo que la cooperación por cada rosario será de 150 pesos. La mitad será para la tanda y la otra mitad para la santa patrona. 150 pesos por andar... Ni los padres cobran tanto cuando van... Ah, no, sí, sí cobran. Déjame en los comentarios cuánto cobran los padres que por bautizo, que por primera comunión, que por bendecir tu camioneta, porque bien, ¿qué piden? Bueno, de eso viven, ¿verdad? Pero ahí pasan la chorolita para ver cuánto le dejan. Dice, oiga, hermanita, y el primer número sí me lo voy a quedar. Ah, pues es que esta es la necesitada, que no tiene que se le mueva a su anasón Cayetano, haz que a su marido se le mueva el ano. Dice, por supuesto, hermanita, solo que recuerden que la tanda iniciará a partir del 13 de diciembre. Claro, al día siguiente de la patrona. Dice, oiga, hermana, le hice la magdalena, yo sigo poniendo la casa, solo que si llega mi ex les pido que me defienda, porque luego se me pone bien violento. Dice, y luego la bota. Yo por eso siempre cargo con mi tejolote y las remedios. Yo también me protejo con el tecolote. Ahora como el tecolote. Dice la testa, no, yo digo el tejolote, el del molcajete. Es este, ese está bien bueno para dar una pedrada. Yo hablo de este y le manda el tejolote. ¿Cómo le dicen esta piedra en su pueblo? Se llama tejolote para moler ahí el molcajete y hacer la salsa. Y la otra, el tecolote. ¿Por qué se anda protegiendo con el tecolote? Y la remedios le pone y yo a este. Ay, amiga, tú pareces bruja. Le manda, o sea, si se protege con el tecolote. Dice, y le pone la sonida como el de Tizoc y le pone la magdalena. Si el tecolote canta es porque el indio muere. Ay, amiga. Y la remedios, así es. Hermanitas, las dejo. Tengo que ir a hacer mi última oración y a descansar. Dice, que la Santa Madre las proteja. Y ya todas, buenas noches, hasta mañana. Descansen, bye, buenas. Dice, desde ese día, mediados de noviembre y durante un mes, llegado el 12 de diciembre, todas las tardes, la hermanita Remedios les pedía a todas las asistentes 150 pesos en cada rosario. Desconozco si todas le daban diario, pero lo cierto es que a decir de mi tía, juntaron cerca de 15 mil pesos en un mes. Y entre todas ellas, dice, un día cercano a la fecha de la fiesta del pueblo, celebrada el 12 de diciembre, Día de la Santa Madre Virgen María de Guadalupe, en el grupo comenzaron los cuestionamientos. Pues claro, 15 mil pesos y con ese dinero ya hubieran buscado un buen neumólogo para la santa o un neurólogo para los dolores de cabeza o ginecólogo. Pero bueno, y ya la santa pregunta, oiga madre, perdón la insistencia, pero la tos no se me quita. Ya vamos, pues por San Quintín, San Cayetano y todos los que hayas rezado no se te va a quitar. Dice, es que no, y la remedio, es que no se encomiendan bien. Yo les he dicho, recen con devoción. Dice, ya casi es el día de la patrona. Dice, la madre me pone, devoción si hay, lo que no hay es mejoría. miren a mí, ya ven, ya se contagian, dice, ya todas andamos con tos, ya todas se contagian. Bueno, quién sabe que sea lo que les tenga caud. Pero eso, eso es infeccioso. O sea, eso hay una infección ahí, como ya todas ahora andan con tos y la otra llevaba dos meses con tos y ahora ya todas andan con tos, la soledad. Hasta yo que uso cubrebocas, también ando con tos, hermanita. Dice, y mi viejo, ay, y mi viejo también ya anda con tos también. Dice, pues hoy en la noche tendré que hacer unas, ay, esta si anda con su tejolote y todo, dice, pues hoy en la noche tendré que hacer un sacrificio más fuerte para pedir por la salud de todas. Ay, como un sacrificio. ¿A poco eso está permitido en la iglesia? Dice Magdalena. Por cierto, dice la santa, ya no nos contó por qué se salió del convento, hermanita. Y la Teresa, sí, cuenten esa hermanita, verdaderamente, Teresa es la machismo. Dice, me di cuenta que mi devoción y mi vocación estaban más allá de un hábito. Mis abuelos eran de este mismo. Por eso volví a Santa María Guadalupe Tlacaxco. Mis abuelos eran indígenas y sabían mucho sobre la medicina milenaria. Aquí aprendí mucho con ellos y un día después de que una hermana del convento enfermó y murió, entendí que la muerte puede ser una aliada o una enemiga y preferí la libertad y abrazarla como me enseñaron mis abuelos. Y ya no hay más conversaciones. Ay, esta está loquita, está loquita esta mujer, Remedios. Ex monje, ex monja, pero bien charlatana. Yo creo que se la chamaqueó con el dinero. Pone acá, nadie entendió a lo que se refería la hermana de Remedios hasta el día 12 de diciembre. Para ese momento todas estaban enfermas de tos. Sin embargo, fieles a la festividad del pueblo, llegaron temprano a la iglesia donde las había citado la hermana Remedios. La única que no asistió fue mi tía santa. Ay. Dice, la única que no asistió fue mi tía santa, ya que una noche antes la fiebre y la debilidad, además de la tos, hizo que la internáramos. O sea, terminaron internando a la santita. Ándale. Y luego confía. No, eso, amiga, eso es algo más, eso es cáncer o algo. Dice, desde las 6 de la mañana, Soledad, Magdalena, Agustín y Teresa estuvieron en la iglesia para cantarle las mañanitas a la santa madre. Pues sí, ven que desde el, a eso sí, tos, tos, pero es como, miren viejo, yo sé que cada quien es su idiosincrasia, pero qué es eso, estas están enfermas y andan ahí en la mañana con el frío, el frío no enferma, pero si ya tienen tos y están todas contagiadas de quién sabe qué sea y la otra con fiebre y van a la iglesia, es como los que andan allí arrodillándose yendo el 12 de diciembre en las carreteras, solamente se exponen a cosas que los, cuántos, cada año, cuántos no mueren por andar ahí en su viacruz. Ay, es que es un sacrificio, a Dios, miren, Dios ya se sacrificó una vez y para siempre y lo dice en la Biblia, viejos ridículos, es que luego, y luego el tráfico que hacen y luego la basura, luego hasta perros andan abandonando ahí el 12 de diciembre, dice, para cantar en las mañanitas a la Santa Madre, ¿cómo van a cantar las mañanitas? Con la tos, como la itaticántora, por aquí me ponen en video, la guadal, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, pero no vieron, dice, para cantar los medientes a la Santa Madre, pero no vieron a Remedios, así pasaron las 7, 8, 9, 10, 11, 12 del día, cuando preocupadas, fueron a preguntar al padre por la hermana, Remedios, el cual, negó conocerla, le mostró, para mí que esta no es moja, dice, le mostraron una foto de su whatsapp, pero dijo no ubicarla, le mandaron mensajes, la llamaron y la fueron a buscar, pero antes de ir a su casa, pasaron a la casa de mi tía Santa, ahí fue donde me encontraron y les, y les conté que mi tía estaba internada, que nos las habíamos traído a la ciudad, tuve que confesarles el probable diagnóstico que me había dicho el doctor, la causa de la tos era muy probablemente tuberculosis, se les dijo, ya todas andan contagiadas de tuberculosis, por andarle rezando a sus santos, mendigas santitas, y ya ven que la Agustina hasta el otro, hasta su esposo que no trabajaba, ya lo contagió, y ustedes creen que la tuberculosis, es que no, la tuberculosis sigue siendo una pandemia, es una infección por una micobacteria, o sea, es una bacteria que parece hongo, y que es endémica, o sea, ese también es una pandemia, la tuberculosis, y hay factores de riesgo para que les den, pero el contacto estrecho con alguien que tenga la tuberculosis activa, que sea vacilífera, porque son vacilos los que, ay amigos, dice, sobre todo por la tomografía que le habían hecho a mi tía, porque claro, la tuberculosis, toda tos que dure más de dos semanas, hay que investigar que no sea tuberculosis, eso es otro hecho, y nos manda la tomografía, y si es tuberculosis, ahí tiene todas las cavernas, por aquí va a estar apareciendo de todos modos, uy amiga, no todo es COVID, ni influenza, que en el mejor de los casos hubiera hecho eso, pero la COVID influenza, cuando se complica, se lo lleva rápido, esta ya llevaba más de dos meses y luego bajo, claro, tenía todos los datos de alarma, tos, con sangre, porque ven que tosía con sangre, pérdida de más de 10 kilos en dos meses, la fiebre, la debilidad, amiga, si no era tuberculosis, era cáncer, y a lo mejor el esposo también se murió de lo mismo, porque ven que al inicio de la historia, dicen que no sabían de que se habían muerto, ay, eso está poniéndose muy bueno con las santitas, dice, enojadas, pero sobre todo preocupadas, claro, dice, fueron a buscar a la hermanita remediosa a su casa, ¿cuál fue su sorpresa a su llegada que al tocar, nadie les abrió? Claro, pues claro, ya se las estafó con los 15 mil pesos, babosas, dice, entró por una ventana, les abrió a las demás, pero su desilusión fue grande al darse cuenta que la casa estaba vacía, claro, ya, babosas por la cícena, ay, vamos a rezarle a la santa patrona, a la virgen de Guadalupe, para que nos dé nuestro dinero, y bien que se los andan estafando, viejos ridículos, dice, solo, y por eso estaba esperando hasta el 12 de diciembre, solo una habitación estaba con seguro, la habitación principal, en donde al abrir, en donde al abrir, encontraron un altar a la santa madre, a la santa patrona, pero no a la santa madre de Dios, sino a la santa muerte, esa era su santa patrona, verdaderamente andaba rezando a la santa muerte por su salud, y ándale, ya se las andaba entregando como sacrificio, claro, por eso, seguramente la sacan porque esta es bruja, como la bruja de la insulina, por eso estaba, ay, hay que rezarle a la santa patrona, a la santa madre, ay, mire, cada quien cree en lo que quiera, en lo que quiera, pero así como me estoy burlando de los que creen en la virgen de Guadalupe, y se andan yendo ahí en la basílica de Rodillas, o los que creen en la virgen del piso del metro Hidalgo, ahora los que creen en la santa muerte, por eso se las andaba encomendando y se las llevó, dice, resulta que Remedios había sido expulsada del convento por, resulta que Remedios había sido expulsada del convento por ser adoradora de la santa muerte, y ahí en el cuarto estaban las fotos de perfil de Whatsapp de Soledad, Magdalena, Agustina, Teresa, y de mis tías, o sea, las encomendó a la santa muerte, imprimió las fotos, y se las puso en el altar, y nos mandó fotos, te mando unas fotos, por aquí van a aparecer, en el buro, mírenla, y un buen de muertes, y luego en la otra mesa, ay no amigos, como la bruja de la insulina, ven, ¿se acuerdan? ay no, yo les dije que esta es bruja, desde que anda mandando su cruz invertida en el pecho y en el corazón, remedios, si encomendó la salud de todas, pero a la santa muerte, por eso a todas les dio tuberculos, no amigas, no les dio tuberculos por andarle rezando a la santa muerte, eso también quiero que quede claro, o sea, les dio tuberculos porque se andaban ahí contagiando entre ellas sin usar cubrebocas, y claro, tenía todos los datos de alarma, pero por andarle criando a charlatanes, y charlatanes ahí en todo, así es como, ay ponte el calzón amarillo, ponte el calzón rojo, que para el amor, el calzón amarillo para el dinero, que avienta las lentejas como la Galilea Montijo, yo soy la Galilea Montijo de la medicina, mejor háganme caso a mí, ven que se hizo viral un video, si no por aquí iba a aparecer de la Galilea, avienta lentejas para que tengas abundancia, la avienta a las 12 de la noche, pida mucho dinero, mucho dinero, mucha fortuna, no pida trabajo porque luego le da mucho trabajo pero mal pagado, ven que dicen que la Galilea lo dijo la Niurca, lo dijo la Niurca, que esa es antera, es antera la Galilea y la Niurca también y cada quien puede creer en lo que quiera pero a la tuberculosis no les dio tampoco por andar creyendo en la santa muerte o por ser, les dio por andarse juntando y la tuberculosis da en personas inmunosuprimidas sobre todo, personas que tienen las defensas muy bajas como personas con VIH en fase sida o personas que están muy desnutridas pero ojo eh, que también justamente en Tepeaca conocí muchos casos aquí, ustedes investiguen, Tepeaca, cuna de la tuberculosis y hay un buen de tuberculosis sobre todo es tuberculosis por el consumo de leche a bronca y a una paciente le dio tuberculosis en el abdomen y pensaban que era cáncer y ¿cuál? Traca diría la Yerimó salió tuberculosis por eso a la tuberculosis le llaman la gran simuladora y la gran simuladora también fue la Remedios ex monja pero santera ay no Remedios sí encomendó la salud de todas pero a la santa muerte por eso a todas les dio tuberculosis corroborado los cinco casos por baciloscopías la baciloscopía es el primer estudio que se debe hacer al sospechar de tuberculosis es como un cultivo del gargajo se escupe por tres días seguidos se manda la baciloscopía y se anda analizando y si salen vacilos más de diez por campo eso es tuberculosis aunque lo ideal es mandar a hacer un cultivo pero afortunadamente ya estamos muy evolucionados y ya existe una prueba que se llama GeneXpert para hacer diagnóstico de tuberculosis con el gargajo pero bueno en el pero a veces o sea yo ya estoy hablando de GeneXpert pero a veces en el pueblo no hay ni siquiera vaciloscopías pero bueno por lo menos aquí se las hicieron nadie supo más de remedios hasta semanas después que una viejita del pueblo contó que conoció a sus abuelos o sea por eso regresó también al pueblo dice contó que conoció a sus abuelos los cuales eran brujos y curanderos de ahí aprendió el ex monja ella estaba esperándose hasta el 12 de diciembre porque tal vez tú no lo sepas pero el 13 de diciembre al día siguiente de la Virgen es el día de la Santa Muerte 13 de diciembre claro para que no se empate con la Virgen de Guadalupe a ver vamos a buscar día de la Santa Muerte día de la Santa Muerte si es cierto amigos es el 13 de diciembre ay Dios no 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 me da mucho miedo yo no sé quién me da más miedo si los que andan cargando a los santitos de San Judas estaría el 28 de octubre o las que andan ay no amigos eso está muy tenebroso dice al día siguiente del día de la Virgen es el día de la Santa Muerte con razón estaba esperándose dice cuando llega a mediados del mes es el día de la Santita dice estafó con 15 mil pesos a mi tía y sus amigas las cuales gracias a Dios y a los doctores ahora están ya con su Dodval Dodval es el nombre de la marca del medicamento para la tuberculosis que de hecho al ser una enfermedad endémica la tuberculosis el medicamento que es rifampicina isoniazida etambutol no se venden en la farmacia no las pueden encontrar tienen que ir al centro de salud y en el centro de salud el doctor les da su pastillita sus cuatro pastillitas en la boca para que se las coman y vea que se las pasen por eso es tratamiento estrictamente supervisado y el tratamiento para la tuberculosis pulmonar es mínimo seis meses dice ya están con su Dodval esta vez más que Santitas fueron Santontí verdaderamente esta vez más que Santitas fueron Santontitas saludos y ojalá este 2024 haya menos charlatanes que buena historia este giro inesperado no me lo esperaba verdaderamente por eso es inesperado ay 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 yo pensé que iba a ir por otro rumbo y resultó ser la mismísima Santa Muerte que se las las Santitas así se va a llamar este capítulo las Santitas denle like amigos que estas historias nadie las tiene y las dos que vienen ustedes esto parece que es mentira pero esto existe y las dos historias que vienen se hicieron virales en internet vamos a las y denle like y comenta